El mimetismo es una de las estrategias que más usan los maquiavélicos y perversos narcisista para hacerse con sus víctimas y chuparle toda la energía, aprovechar sus sentimientos, aprovechar su buena fe, con el fin de utilizarla a su favor. Pero las técnicas de manipulación, las técnicas que utilizan las personas que se aprovechan de nosotros, tienen siempre un límite, un límite del que te hablaré en este vídeo, porque parece que Pedro Sánchez, con su estrategia de mimetismo del Partido Socialista Obrero Español con el independentismo, parece haber llegado a ese límite. Y una vez que se llega a este límite, ¿qué es lo que pasa? ¿Va a ser el final para Pedro Sánchez? Pues quédate conmigo en el vídeo de hoy, porque te hablaré precisamente de cómo funciona la técnica del mimetismo para reconocerla en las personas que están a tu alrededor cuando la usan. Y así poder prevenir su malicia, poder prevenir su uso malintencionado con el fin de preservar tu seguridad y que no te hagan daño. Pero también podrás comprender mejor la política actual, comprender mejor algunas estrategias que utiliza Pedro Sánchez, cómo ha ido utilizándolas a lo largo de este tiempo y cómo poco a poco está llegando a agotar todo lo que podría conseguir con esa técnica. Así que también te contaré qué es lo que puede pasar a partir de ese momento, a partir del momento en el que llegue al límite, porque lejos, lejos, lejos de que esto esté acabado, Pedro Sánchez volverá a sorprendernos nuevamente. Y lo va a hacer gracias a una noticia que he encontrado, una noticia que ha publicado el país, que no puede pasar desapercibida y que nos da el adelanto de qué es lo que va a pasar, lo que puede pasar, una vez que el mimetismo deje de funcionar como estrategia de manipulación para captar voto. Así que quédate conmigo porque una vez más hoy vas a aprender. Venga. Sí, el mimetismo es una forma de manipulación que utilizan los perversos narcisistas y consiste en acercarse a ti buscando elementos comunes, bien porque realmente el perverso narcisista tiene elementos en común contigo, gustos musicales, películas que haya visto, hábitos, gente conocidas, ¿vale? A través de esto lo que consigue es generar un vínculo de confianza y permitirse, permitirte a ti, rebajar tus defensas, eliminar la desconfianza y empezar a confiar. Es típico de un perverso narcisista que utiliza el mimetismo vestirse como tú, copiar tus gestos, utilizar las mismas palabras que tú utilizas, hacerte despejo, incluso acudir a los mismos lugares a los que acudes tú, frecuentar las mismas personas, decirte frases como, ¡ay, tú y yo siempre hemos hecho lo mismo! ¡Ay, fíjate tú y yo qué parecidos que somos! ¡Ay, mira qué empáticos! ¡Ay, mira qué simpáticos que caemos siempre a la gente! Este tipo de frases, buscando siempre elementos comunes, incluso a través de la adulación, es lo que permite al perverso narcisista acercarse a ti para que tú le veas casi como una extensión. Y al verle como una extensión, él podrá acoplarse a ti como una garrapata para poderte chupar toda la energía. La energía en sentido de, a veces, dinero, que le invites a una copa, que le invites a comer, que se aprovecha a lo mejor de alguna propiedad tuya. ¿Por qué? Porque tú le verás como una extensión tuya. Le verás como alguien familiar, ya que se parece tanto a ti. Y claro, nunca le negarías algo importante a alguien que se parece a ti, ¿verdad? Eso es lo que busca el perverso narcisista. Acoplarse a ti a través del mimetismo con el fin de parasitarte, extraerte algún beneficio, y mientras tenga beneficios que extraer, mientras tengas tú algo que él pueda necesitar, seguirá en esa relación simbiótica, incluso generando una relación de dependencia tuya hacia él con el fin de que no te vayas lejos, con el fin de que pueda llegar a agotarte, a aprovecharse de ti hasta el final. Pero claro, toda estrategia de manipulación tiene un límite. El límite está en la misma persona y en el agotamiento al que puede llegar esa persona. Cuando una persona llega al agotamiento porque el perverso narcisista ya le ha parasitado hasta el límite más insospechado, ¿qué es lo que hará el perverso narcisista? Pues ya no tendrá nada más que obtener. Y entonces ahí la manipulación se habrá terminado, el engaño se habrá terminado, pero claro, tú estarás destrozado, destrozada y no sabrás cómo levantarte de ahí. Así que es importante que sepas observar, sepas reconocer esta estrategia con personas que la utilizan hacia ti o hacia personas que son queridas tuyas y sepas prevenir los efectos negativos, los elementos contraproducentes de este tipo de relaciones que son relaciones a largo plazo, que a largo plazo dejan agotadas a las personas, las dejan totalmente desoladas a nivel de recursos, a nivel de autoestima, a nivel de recursos emocionales y a veces incluso a nivel de recursos económicos y de propiedades. Pero el mimetismo no sólo existe en las relaciones interpersonales, en las relaciones sentimentales, en las laborales, sino que también existe en la política. Y uno de los ejemplos de mimetismos en la política es el mimetismo que logró Pedro Sánchez con el independentismo, aproximándose al independentismo para compartir valores, compartir intereses, compartir incluso programas de gobierno con el fin de que los independentistas vean al Partido Socialista Obrero Español y vean a Pedro Sánchez como un aliado del que se puedan fiar. Así es, hemos visto en estos meses, años, como el Partido Socialista Obrero Español, bajo el mando, mejor dicho, de Pedro Sánchez, ha ido utilizando la técnica del mimetismo para conseguir votos. ¿Cuál era la técnica del mimetismo? Básicamente era acoplarse a ideologías nacionalistas en las distintas regiones, hacerle el juego, por así decirlo, con el fin de establecer una serie de alianzas, alianzas simbióticas, que permitían al Partido Socialista Obrero Español ganar las elecciones y a los independentistas poder pactar, poder realizar pactos de gobierno en base a un mercadeo de escaños, lo hemos visto con la ley de amnistía, pero parece ser que todo esto esté llegando al final. ¿Por qué? Porque las elecciones de Galicia, si nos han dicho algo, es que ha habido un trasvase de votos desde el Partido Socialista Obrero Español a los partidos independentistas, ya que el electorado ha comprendido que en caso de votar al PSOE, en la eventualidad de votar al PSOE, como el PSOE al final le hace el juego al Partido Independentista, directamente van a votar al Partido Independentista, es decir, directamente compran el producto original en lugar de encomendarse a la marca blanca que favorece su elección. De alguna manera, con este trasvase de votos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el PSOE se ha quedado con menos escaño, ha perdido concretamente, si no recuerdo mal, han pasado de 14 de 2020 a 9 de 2024. Esto que nos dice, nos dice que si el PSOE como estrategia utiliza el camuflarse, el mimetizarse con el independentismo, al final las personas votarán al independentismo y quien pierde es el Partido Socialista Obrero Español. Y esto es razonable pensarlo, ¿no? De hecho, yo creo que si hay algo que, si de alguna manera se quiere destrozar al PSOE en algunas regiones, como es, por ejemplo, la región donde yo resido, que es la región de Murcia, lo ideal sería crear un partido regionalista. El momento en el que haya un partido regionalista, pues estoy convencido de que el PSOE inicia a descomponerse, ¿no? Inicia a desviarse los votos, entonces a perder empuje y perder poder. De alguna manera, lo que se ha visto también es que si se quiere obtener algo del gobierno, se obtiene a través del independentismo. Que el PSOE, a través de la política de Pedro Sánchez, ha demostrado que hace tantas concesiones a los independentistas para mantenerse en el gobierno, para mantenerse en el poder, que al final conviene votar a los independentistas porque tendrán un poder de negociación importante con el fin de someter al gobierno a una extorsión, ¿no? A un chantaje para obtener beneficios. El electorado, habiendo entendido esto, ya ha preferido votar a los independentistas y esto no hará otra cosa que incrementar el auge de los independentismos en el resto de España con el fin de que cada región pueda obtener lo suyo. Porque imagínalo, piénsalo. Yo, de hecho, lo he pensado. Si en Murcia queremos obtener algo para estar a la altura de Cataluña, para hacer frente a todo lo que pide Cataluña, ¿no? De cancelación de la deuda, de toda una serie de prebendas, beneficios, incluso el poder tener competencias a nivel de extranjería, etcétera. Oye, mira, entonces, ¿merece la pena? ¿Merece la pena tener un partido independentista con el fin de extorsionar al gobierno y pedirle cosas, ¿no? Porque desde otra manera no se consigue, ¿no? Si queremos hacer frente a esa polarización, ¿no? Frenar, de alguna manera, ese desequilibrio presupuestario hacia determinadas regiones, como son Cataluña y País Vasco, la única manera que tenemos las demás regiones es impulsar un independentismo con el fin de, al final, reequilibrar las cosas. Esto, al final, se ha observado y se ha observado tanto que el Partido Socialista Obrero Español pues ha perdido, ha perdido prácticamente la posibilidad de ser una referencia nacional para algo. Tanto es así que salió esta noticia del mundo que dice Sánchez empuja al PSOE a la descomposición territorial. Su mimetización con los nacionalismos no solo explica el derrumbe, sino que compromete la estabilidad del Estado. Esta es la noticia y aquí todos podríamos estar pensando, ¡Guau! Pedro Sánchez puede estar llevando al PSOE a la destrucción. Y yo digo, ya, a la destrucción. ¿Y qué? ¿Acaso es malo que el PSOE se destruya a sí mismo? Escuchaba algunos analistas que decían que hace falta un PSOE a nivel nacional. Digo, pues no necesariamente. ¿Es que acaso está en el interés de Pedro Sánchez el que persista y persiga y siga viviendo el PSOE? ¿No? En los intereses de Pedro Sánchez está el poder. Y bajo la condición de ostentar el poder y repartir el poder, Pedro Sánchez es capaz, claramente, de anular al PSOE y agotar incluso al PSOE hacia su total descomposición, como hace una sanguijuela, como hace un parásito cuando entra en un cuerpo y le chupa toda la energía hasta que el cuerpo, al final, ese cuerpo, pues, fallezca, ¿no? El animal muere, pero ¿qué es lo que hace el parásito? Y ahí es donde está el golpe de feto. El parásito saltará a otro cuerpo. Sí es cierto que el cuerpo de ese animal quedará inerme, el animal estará muerto, tal como podría morir el PSOE, pero eso no significa necesariamente la muerte de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es capaz de erosionar y de agotar cualquier medio con el fin de mantenerse en el poder. Y si ahora el medio sobre el que está viviendo, sobre el que está parasitando, es el PSOE, lo utilizará, claramente, haciendo como hace una garrapata con el PSOE, pegándose en el cuerpo de los independentistas. Pero cuando ya haya conseguido que los independentismos puedan tener un cierto poder, y antes, desde luego, antes que se descomponga el PSOE, lo que hará será inventarse algo nuevo. ¿Y qué es ese algo nuevo que se va a inventar? Pues lo dice, precisamente, el país en una noticia que ha salido y que representa, posiblemente, el próximo golpe de efecto que puede dar Pedro Sánchez en el panorama político. Una vez que el PSOE se descomponga precisamente por esa estrategia de haberse camuflado, haber entrado en simbiosis con el independentismo, hasta prácticamente pervertirse y desvirtuarse en sus propios principios. Fíjate esta noticia. Sánchez urge a consolidar liderazgo en las comunidades que incluso trasciendan la marca del PSOE. El presidente del gobierno afirma en la ejecutiva que hay que reforzar la estructura territorial del partido y que el debate nacional no ha influido en el varapalo gallego. Paje discrepa. El producto era regional, pero el guiso era nacional. ¿Qué significa con esto de reforzar la estructura territorial? Es decir, crear un PSOE tan capilar, tan capilar que se convierta en el anfitrión de todo tipo de independentismo y que favorezca al independentismo poder gobernar separadamente en cada una de las regiones. Haciendo eso, el PSOE prácticamente se va a disgregar. Pero gracias a esto, Pedro Sánchez puede seguir repartiendo poder con los independentistas y mantenerse como promotor de muchos gobiernos regionales, satélites, dentro de un estado que podría llegar a ser plurinacional en breve o en un tiempo y así garantizarse gobernar de manera distinta en distintas regiones de la mano de los independentistas. De hecho, para que este plan surta efecto a Pedro Sánchez no le hace falta nada más que decir todo con que no gobiernen los fascistas, todo con que no gobierne la derecha. Le va a resultar súper fácil. La idea es entonces componer unas macroalianzas que vayan a concurrir en las elecciones regionales como únicos bloques o bloques únicos y diluir al Partido Socialista Obrero Español trascendiendo, ¿no? Precisamente el Partido Socialista Obrero Español diluirlo en distintas coaliciones regionales que después puedan verse reflejada en una única coalición general cuando vaya a concurrir a las elecciones nacionales. De manera que así tendremos un bloque único bajo una única alianza donde haya un poquito de todo pero que aparezca como único bloque donde ya no estén los supremacistas catalanes o los supremacistas vascos o los supremacistas gallegos sino que exista una única marca que lo englobe todo. Ese sería el siguiente cuerpo al que iría a saltar la garrapata, al que iría a parasitar esa garrapata con el fin de mantenerse en el poder. Y ojo que por garrapata estoy haciendo un símil, estoy utilizando una metáfora, no estoy diciendo que Pedro Sánchez sea una garrapata. Eso es importante, pero que sí está utilizando la estrategia de la garrapata para parasitar un cuerpo hasta disgregarlo con el fin de saltar a un nuevo cuerpo, un nuevo cuerpo que se conformaría más adelante. Esto básicamente es lo que hacen los perversos narcisistas también. Cuando prácticamente han agotado a una persona, han agotado a una pareja, han agotado a un empleado en la empresa o a un compañero de trabajo, lo que hacen es buscar a otra víctima, buscar a otra pareja, buscar a otro compañero con el fin de extraerle todo el beneficio al que le pueden extraer. Y lo hacen a través del mimetismo. Y el mimetismo suele resultar muy efectivo como forma de parasitismo. ¿Por qué? La manera a través de la cual se suele enmascarar, a través de adulaciones, a través de pensar parecido, a través de buscar elementos en común, lo que lleva es a la otra persona, a las otras personas, a las víctimas, hacerles creer que esas personas son próximas, son personas de las que se pueden fiar y entonces entregarse a ellos en una amistad, en una relación de confianza, en una relación de empatía que los perversos narcisistas utilizarán para extraer el máximo beneficio de esas personas. Pero ahora me gustaría saber, ¿tú en tu entorno conoces personas que utilizan el mimetismo como estrategia de parasitar la energía de los demás, de extraer un beneficio de los demás? ¿Cómo lo hacen? ¿A través de qué acciones, qué comportamientos, qué frases suelen decir o has podido escuchar o te han referido que son elemento y demostración de ese mimetismo perverso como forma de manipulación para beneficiarse de los demás? Cuéntamelo en los comentarios. Estaré atento en leerlas para conocer hasta qué punto incluso podemos dar lugar a un debate, podemos tener una causística que puede ayudar a nuestra comunidad a protegerse, a ver más claramente situaciones cotidianas en las que el mimetismo suele parasitar a las personas, suele aprovecharse de ellas y suele hacerles daño. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad política para extraer elementos que nos pueden servir en nuestra vida cotidiana con el fin de reconocer la malicia de las personas, reconocer las estrategias que utilizan para aprovecharse de nosotros y así protegernos, prevenirlas y, ¿por qué no?, ponerle un freno incluso cuando la apliquen con nosotros. Con esto es todo. Ha sido un placer. Un beso y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!